Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente al Bilingual Stock Market Channel. En este canal hablamos en relación al mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica, o bolsa como se le conoce más comúnmente, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español, de modo tal que si el español no es tu idioma de preferencia, también tienes una versión de este mismo video y con el mismo contenido narrado por mí en inglés. Y en este video quiero hacer una actualización de lo que ocurrió el día de hoy en la bolsa de los Estados Unidos de Norteamérica y más específicamente lo que ocurrió dentro del S&P 500 y del Nasdaq 100, que vendrían siendo los índices bursátiles más importantes de este país, de los Estados Unidos de Norteamérica. También quiero comentarles cuáles fueron los sectores y las acciones que tuvieron el mejor performance o actuación dentro del Standard & Poor's 500, ¿ok? Y al final del video también quiero desglosar desde un punto de vista técnico las tres acciones que van a estar en el tope de mi lista de seguimiento para el día de mañana o para la sesión de bolsa del día de mañana. Así que empecemos. Y ante todo, quiero revisar rápidamente lo que fue el desempeño de los tres principales índices bursátiles de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que vamos a empezar con el Dow Jones Industrial Average, que tuvo un muy buen día, que tuvo un performance, un cierre a un monto récord y terminó el día subiendo un 1.44 por ciento. Luego tenemos el Nasdaq 100 o el Nasdaq 100, ¿ok? Que tuvo una disminución o un día a la baja de 0.35 por ciento. Y ya por último tenemos el Standard & Poor's 500, que subió un poco, nada del otro mundo, un 0.60 por ciento. Presten mucha atención a esto que les voy a comentar a continuación, porque el día de hoy tuvimos los números de inflación actualizados del mes de marzo, es decir, los números de inflación del mes anterior. Y estos números vinieron o salieron a la luz mucho mejor en comparación a los que estábamos esperando. ¿Ok? Recuerden, tengan en consideración que el sell-off o la disminución de la cotización en bolsa de las acciones de crecimiento y de las acciones de tecnología está esencialmente basado en el temor que hay entre los inversionistas de que en Estados Unidos tengamos una situación de subida de la inflación que se escape de control. Pero los números que fueron dados a conocer en la mañana del día de hoy fueron bastante alentadores. ¿Y por qué? Bueno, porque el índice de precios al consumidor o el Consumer Price Index se incrementó un 0.1 por ciento, ¿ok? De hace un mes atrás y se incrementó un 1.3 por ciento de hace un año a la fecha. ¿Ok? Así que esto en alguna medida alivió un poco los temores inflacionarios, ¿ok? Que están rondando el mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas son buenas noticias para, como ya acabo de comentarles, las acciones de tecnología. Lo que pueden ver en sus pantallas vendrían siendo los 11 sectores que hacen vida dentro del Standard & Poor's 500 que, como bien saben ustedes, es el principal índice bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el día de hoy tuvimos dos grandes ganadores. Tuvimos al sector de la energía y al sector financiero, lo que llamamos en inglés el financials, ¿ok? Del lado contrario, el sector que tuvo el performance, digamos, más modesto fue el sector tecnológico. Pero digamos que las acciones de tecnología y el Nasdaq 100 tuvieron un día de descanso porque el día de ayer tuvimos un rally bastante importante, ¿no? Entonces, en el caso del sector de la energía, cierra el día de hoy con una ganancia de un 1.32 por ciento y el sector financiero cierra el día de hoy con una ganancia de 0.69 por ciento. En cuanto al sector tecnológico, voy a mover por acá mi pantalla, tuvo una pérdida el día de hoy de un 0.52 por ciento. Nada para estar realmente preocupado. Ahora, en cuanto a las acciones que tuvieron el mejor y el peor, digamos, performance en la bolsa el día de hoy, vamos a chequear entonces por acá los Market Movers. Y en el caso de los perdedores, dentro del Standard & Poor's 500, conseguimos General Electric, ¿ok? Que terminó el día con una pérdida de un 5.36 por ciento. Luego tenemos NRG Energy con una pérdida de un 4.88 por ciento. Y ya por último, y en el tercer lugar, tenemos Lemp Research Corporation con una pérdida de 4.56 por ciento. Del lado contrario, del lado de los ganadores, en el día de hoy, en el Standard & Poor's 500, tenemos Franklin Resources con una ganancia de un 9.82 por ciento. Esta es una empresa que, digamos, que hace vida dentro del sector financiero del S&P 500, que fue uno de los ganadores del día de hoy. Luego tenemos The Mosaic Company con una ganancia de 7.41 por ciento. Y ya por último, Boeing, la compañía que fabrica aviones, con una ganancia de un 6.39 por ciento. Y ahora si revisamos lo que fue el desempeño el día de hoy del Standard & Poor's 500, del S&P 500, podemos observar por acá en el gráfico de un minuto que hoy tuvimos un día un poco tranquilo, ¿ok? No fue un día súper volátil como los últimos días que hemos tenido en Wall Street. Y el S&P 500 estuvo básicamente subiendo y bajando en un rango de 30 puntos aproximadamente, ¿ok? Los Bulls o los alcistas se las ingeniaron o pudieron mantener este índice cotizándose por arriba de los 3.900 puntos prácticamente durante toda la sesión de bolsa, ¿ok? Sin embargo, los alcistas o los Bulls no pudieron sostener los 3.900 puntos hacia el cierre de la sesión del día de hoy, lo cual es, digamos, un signo un poquito preocupante, ¿no? Nada del otro mundo. Entonces, bueno, para el día de mañana, la tarea que tienen que desempeñar los Bulls o los alcistas está bastante clara. Los Bulls y los alcistas tienen que pasar por arriba de la resistencia en la cual fallaron el día de hoy sobre 3.917 puntos y si llegaran a sobrepasar esa resistencia, entonces la próxima tarea sería, como ustedes ven por acá, poder rebasar el precio histórico más alto de este índice sobre los 3.950 puntos, ¿ok? Esa va a ser la tarea que tienen los Bulls o los alcistas para el día de mañana. Ahora, en cuanto al Nasdaq 100, ¿ok? El Nasdaq 100, que es un índice muy importante porque este índice contiene las empresas de tecnología más importantes del mundo. Entonces, en lo que tiene que ver con el Nasdaq 100, ¿ok? Voy a buscar por acá el gráfico de un día y un minuto y a mí no me gustó mucho el cierre del día de hoy porque teníamos una resistencia muy importante que yo estaba esperando que los Bulls pudiesen mantener sobre los 2.777 puntos aproximadamente por acá. Sin embargo, este índice cierra con una modesta pérdida de 0.33% con 12.000 o a 12.752 puntos, ¿ok? Así que mañana la tarea para los Bulls o los alcistas en el caso del Nasdaq 100 va a ser tomar el... o pasar por arriba de la resistencia que no pudieron sobrepasar el día de hoy sobre los 2.979 puntos y yo diría que lo más importante mañana para los alcistas va a ser rebasar los 13.000 puntos en el Nasdaq 100, ¿ok? Muy, pero muy importante para la sesión del día de mañana en lo que tiene que ver con los alcistas o Bulls. Y ahora bien, vamos a revisar entonces las tres acciones que van a estar en el tope de mi lista de seguimiento para mañana y la primera va a ser GameStop. Y en el caso de GameStop, esto fue una locura nuevamente. Esto volvió a ocurrir. Mucha gente pensaba que esta situación del short squeeze y toda esta locura de GameStop y AMC no se iba a volver a repetir, pero volvió a ocurrir. Y ya yo les voy a comentar qué es lo que puede estar pasando detrás de esto. Entonces, fíjense, esta acción GameStop pasó esta mañana, toda vez que el mercado aperturó a las 9 y media de la mañana, ahora del este de los Estados Unidos de Norteamérica, pasó de 258 dólares a 348 dólares en cuestión de minutos. Tras llegar a 348 dólares, y voy a hacer zoom por acá, se produjo un colapso de GameStop. Bajó de 348 dólares con 50 céntimos a 172 dólares con 6 céntimos en cuestión de minutos. Y en la medida que iba bajando, mis estimados amigos y amigas de YouTube, la acción se iba quedando halted, como decimos en inglés, se estaba congelando. La cotización de esta acción en bolsa quedaba congelada por alrededor de 3 o 5 minutos. Fíjense ustedes, GameStop se congeló en su camino a la baja 1, 2, 3 y 4 veces. Cuando llega a 172 dólares por acción, consigue un poco de soporte y luego se dispara nuevamente hasta los 283 dólares por acción. Ok, así que quiero buscar por acá el gráfico de 4 horas y les quería indicar lo siguiente. Fíjense, si alguno de ustedes es lo suficientemente valiente como para el día de mañana tomar un trade con GameStop, yo no lo soy, yo no voy a tomar un trade con GameStop en estas circunstancias de volatilidad, pero si alguno de ustedes quiere hacerlo, entonces yo les sugeriría que de pronto, y recuerden que yo no soy un asesor financiero, así que esta es como, es una sugerencia mía, pero ustedes tienen que hacer su propio trabajo de investigación y sacar sus propias conclusiones. Pero da la casualidad de que cuando GameStop se derrumba el día de hoy, fíjense ustedes en esto, consigue soporte sobre 172 dólares, que fue una resistencia importante para GameStop en el pasado mes de febrero, ok, en los últimos días de febrero. Así que si alguno de ustedes quiere tomar un trade con GameStop y se quiere montar en esta montaña rusa, bueno, háganlo, ok, yo en este caso voy a ser un mero espectador de lo que está pasando con GameStop. Ahora bien, lo que les quería comentar, fíjense ustedes, supuestamente detrás de esta situación de GameStop, BIMC, etcétera, está este grupo que se llama WallStreetBets, ok, esta es una especie de red social, es como una especie de foro de discusión que funciona dentro de Reddit, que vendría siendo a su vez también una especie de foro de discusión que funciona acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, le están haciendo creer a la opinión pública que detrás de esta locura de GameStop, estas subidas y bajadas súper violentas, está únicamente la gente de WallStreetBets, ok, de estos muchachos de WallStreetBets. Pero fíjense ustedes lo que pasó hoy. GameStop venía subiendo consistentemente, ha venido subiendo consistentemente, desde hace unos días atrás, y cuando llega a 348 dólares por acción, la acción se derrumbó por completo. Esto implica que cuando GameStop llegó a los 348 dólares por acción, hubo una venta masiva de las acciones de GameStop a 348 dólares. ¿Me van a decir a mí que esta gente de WallStreetBets se puso de acuerdo para vender todos en el mismo y exacto momento las acciones de WallStreet a 348 dólares, de modo tal que la acción se derrumbara de esta manera? Aquí claramente hay participación institucional. Es decir, los grandes fondos de inversión de WallStreet están participando de esta locura de GameStop que a su vez, por supuesto, fue generada en buena medida por la gente de WallStreetBets. Pero no me pueden venir a decir a mí que esto es WallStreetBets únicamente. Esta caída en forma de cascada que tuvo hoy GameStop refleja claramente que había una o varias instituciones que tenían muchas acciones de GameStop y vendieron al mismo momento de modo tal que se generó este efecto cascada como les acabo de comentar. Así que, en conclusión, hay muchas cosas turbias en relación a GameStop y yo me voy a mantener alejado de esta acción a este nuevo aviso. Y como les dije, si alguno de ustedes es lo suficientemente valiente como para tomar un trade acá, de pronto los 172 dólares por acción podría ser un área en la cual pueden comprar un ticket para una montaña rusa. Y la segunda acción en mi lista de seguimiento para el día de mañana va a ser Snowflake. El símbolo de Snowflake va a ser S-N-O-W, ¿ok? Y en el caso de Snowflake, y para aquellos que no conocen esta compañía, esta es una compañía de almacenamiento de data en la nube que está muy de moda. Tuvo su Initial Public Offering o su oferta pública inicial el año pasado. Y fíjense ustedes en esto. De momento, esta fue atracción que fue absolutamente demolida por, digamos, la caída de las acciones de tecnología y de crecimiento por estos temores infundados, a mi modo de ver, todavía en cuanto a un repunte importante de la inflación acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el caso de Snowflake, fíjense ustedes en esto. Esta acción está, pese a que el día, pese a que se ha recuperado un poquito, esta acción está un 45% por debajo de su precio histórico más alto. El día de hoy, Snowflake terminó la sesión bajando un 1.27%, ¿ok? Esta es una acción con la cual yo he venido tomando Day Trades y Swing Trades con regularidad. Entonces, fíjense, en mi caso, ¿cuál es mi plan con Snowflake? ¿Ok? Porque como les acabo de comentar, esta es una acción con la cual yo he venido tomando Trades con regularidad. Entonces, fíjense, yo tengo dos precios de entrada para Snowflake, ¿ok? Mi primer precio de entrada sería en alrededor de $221 dólares, ¿ok? Donde ustedes ven esta línea roja que está por acá, que vendría siendo el precio más bajo de Snowflake en la sesión del día de ayer. Y luego, mi precio, perdón, en la sesión del día de hoy. El precio más bajo que Snowflake ofreció al mercado el día de hoy fue de $221 dólares por acción aproximadamente. O este sería un precio en el cual yo voy a estar tomando un trade con toda seguridad con Snowflake. Y en el caso de mi segundo precio de entrada para Snowflake, sería el precio más bajo de la sesión del día de ayer sobre $211 dólares por acción, ¿ok? Entonces, fíjense en esto. Si alguno de nosotros toma un trade con Snowflake sobre $220 dólares por acción, la próxima resistencia que Snowflake va a tener que enfrentar va a ser esta línea roja. Estamos hablando de una resistencia importante sobre $243 dólares por acción. De modo tal que comprando acciones de Snowflake en alrededor de $221 dólares tendríamos una ganancia aproximadamente de un casi 10%, ¿ok? Una ganancia muy buena para un trade de corto plazo porque esta es una acción sumamente volátil. Y de poder comprar acciones de Snowflake sobre la franja roja inferior que les acabo de comentar, sobre $213 dólares por acción, estamos hablando de una ganancia de alrededor de un 15%, ¿ok? De modo tal que tenemos 10% de posible ganancia de poder comprar acciones de Snowflake, como les acabo de comentar, sobre los $221 dólares por acción o $213 dólares o $212 dólares por acción, ¿ok? Una acción sumamente atractiva desde todo punto de vista, largo plazo, corto plazo, para estos próximos días, ¿ok? Ténganla por allí en su radar y en su lista de seguimiento. Y la última acción del video del día de hoy va a ser LiAuro, la compañía china de vehículos eléctricos. Y en el caso de LiAuro, mis estimados amigos y amigas de YouTube, podemos apreciar que esta fue otra acción severamente afectada por el sell-off, por la bajada importante, el bajón importante que tuvieron en las últimas sesiones, en las últimas semanas, las acciones de tecnología y de crecimiento en Wall Street. Y de momento LiAuro se encuentra aproximadamente un 52% por debajo de su precio histórico más alto. Impresionante. Yo de hecho compré hoy unas 50 acciones de LiAuro a un precio promedio de $24 dólares por acción aproximadamente, ¿ok? Entonces, mi plan con LiAuro sería comprar más acciones, ¿ok? Para, digamos, hacer crecer un poco más la posición que tengo de momento. Voy a hacer zoom por acá. Sobre esta raya roja que ustedes ven, esta línea roja que ustedes ven por aquí, sobre $22 dólares con 89 céntimos aproximadamente, que sirvió de soporte el día de hoy. O aún mejor, mis estimados amigos y amigas de YouTube, si llegamos a ver un otro sell-off en el mercado y LiAuro llegara a visitar los $20 dólares con 70 céntimos, $20 dólares con 50 céntimos, ahí sí que yo estaría definitivamente, como decimos en inglés, loading the boat, ¿ok? Tenemos una resistencia importante en el caso de LiAuro, que vendría siendo el 50 SMA, y la línea de promedio de movimiento simple de 50 días, sobre $23 dólares con 81 céntimos aproximadamente, ¿ok? Si LiAuro logra romper esta resistencia, entonces podríamos ver un rally hasta esta línea roja que ustedes ven por aquí, que vendría, va a ser otra resistencia importante para esta acción, sobre $25 dólares con 37 céntimos aproximadamente, ¿ok? Así que mucha atención con LiAuro para estos próximos días y manténganla, por supuesto, dentro de su radar o lista de seguimiento. Así que con esto voy a concluir el video. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo que por un tema logístico, estos videos de actualización del mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica los estamos publicando únicamente los días miércoles. Mi idea es publicarlos de lunes a jueves, así como estamos publicando también los videos en inglés. Por un tema logístico se ha hecho complicado. Así que si ustedes quieren recibir las notificaciones de todos mis videos de forma oportuna, recuerden que deben estar suscritos al canal. Por favor, denle al botón de me gusta si consiguieron valor en este video. Los videos de los fines de semana los vamos a seguir publicando en ambos idiomas, ¿ok? Tanto en inglés, así como también en español, búsquenos también en Instagram. Nosotros estamos publicando información y noticias de manera diaria en nuestra cuenta de Instagram, que sería arroba bilingual stock market. Y recuerden que este es el bilingual stock market channel, el canal de YouTube en el cual hablamos en relación al maravilloso mundo de Wall Street, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español. Pero aún más importante, este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street, como ya les acabo de comentar, no es para genios, sino para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y los veré el próximo fin de semana con nuestro acostumbrado video del día domingo. Muchísimas gracias por su atención. Seguimos en contacto. Hasta luego.